Acabamos de terminar la octava quedada de badminton que organizamos desde hace 8 años, conjuntamente el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Deportes. Es un campeonato muy divertido, donde entra gente de todas las edades y hoy la verdad que ha resultado muy bien. Ha habido 3 ganadores, como siempre, pero todos han puesto lo mejor de sí mismos. Los esperamos para el año que viene porque queremos que haya mucha más participación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!